Esa parte era la parte de la introducción prácticamente. Ahorita vamos a trabajar los problemas que son los que nos interesan. Entonces, tenemos aquí ya multiplicados los binomios y el resultado sería este. Recuerden que cuando se multiplican binomios, tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el resultado, siempre que observarlo, porque necesariamente a veces salen términos semejantes. Lo que no pasaba en los otros casos. Ahora sí, chicos, vamos a pasar a aplicar todo el recordatorio que les he hecho en ya los problemas. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar el primer problema. ¿Alcanzan a ver el problema, chicos? Sí, mims. Ya está. Entonces. Entonces, vamos a trabajar el primer problema. Dice, escuche bien, aquí vamos a utilizar nuestros conocimientos que también hemos trabajado en geometría. Observen acá, chicos, ¿ya? Dice, Omar quiere calcular el área de un terreno que tiene la forma de un cuadrado, cuyo lado es x más 8 metros. Entonces, trabajamos rápidamente, entonces trabajamos rápidamente, mi terreno cuadrado, aquí está. Este es mi terreno cuadrado, y me dicen que del lado tiene x más 8. Ustedes saben que en un cuadrado los lados son iguales. Entonces, eso quiere decir que aquí también vale x más 8. ¿Correcto, chicos? Mis, pero me están pidiendo el área. Ojo, no confundas. El área es todo esto que está aquí adentro. Mientras que el perímetro era el contorno rojo. Área y perímetro son distintos, chicos, ¿ya? El área es todo el terreno. Todo lo que es adentro más el contorno. En cambio, el perímetro solo es alrededor. Solamente el borde es el perímetro. El área es todo. Ya nosotros nos piden hallar el área. Mis, ¿y cómo se halla el área de un cuadrado? El área de un cuadrado, matemáticamente la fórmula es así. Lado por lado o lado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a utilizar, para que ustedes se den cuenta, vamos a utilizar esta fórmula. El área de ese cuadrado lo vamos a hallar con esa fórmula. Entonces, área del cuadrado o de la habitación de forma cuadrada que tenía Omar va a ser igual a lado por lado. ¿Y quiénes son los lados? Ahí a mí facilito. x más 8 es uno de los lados y el otro lado es x más 8. ¿Está? ¿Hasta ahí me entendiste? ¿Sí, chicos? ¿Me entendieron hasta ahí? Ya está. ¡Oh, mis! ¡Qué chévere! Mira, aquí apareció la multiplicación de binomios. Lo que tú acabas de explicarnos en esta parte de acá. Apareció la multiplicación de binomios. Entonces, ¿cómo se trabaja, mis? Recordamos rápidamente y decimos. Por aquí el primer término, el segundo término. Y después el otro y este de acá. Como todos son positivos, no vamos a tener ningún problema en hallar rápidamente esto. x por x, mis, x al cuadrado. x por 8, 8x, mis. Ahora vamos a la parte de abajo. 8 por x, 8x también, mis. 8 por 8, bizcocho. 64, ¿verdad? Ya está. ¡Ay, qué chévere, mis! Tú dijiste algo muy importante. Cuando ya multiplicas, tienes que ver que haya términos semejantes. Entonces, empezamos a mirar x al cuadrado, 8x, 8x, 60. ¡Ah, ya! Aquí están mis los términos semejantes. Ya está. Entonces, sigo trabajando y yo digo, como yo soy de otro planeta y trabajo rapidito lo que la misma enseña, ambos son positivos, se están sumando. 8 más 8, 16x, mis. Ya está. Más 64. Allí está. Ese es el área del cuarto que tiene Omar, mis. Entonces, el resultado es x al cuadrado más 16x más 64. Más adelante, cuando trabajemos otro tema, ustedes van a ver que esto es súper fácil. Entonces, como había una pregunta, vamos a poner la respuesta. El área mide x al cuadrado más 16x más 64. ¿Qué cosa? Metros. Y se acabó el problema. Y se acabó el problema. ¿Viste qué necesario también es el álgebra para poder trabajar los problemas? Es súper sencillo. Lo que hemos trabajado aquí, lo hemos puesto en un problema y nada más. Ahora, vamos a ver este ejercicio de aquí abajo, el ejercicio número 2. ¿Alcanzas a ver el ejercicio número 2? Ya, ahí me dice, determina el área de la siguiente figura. Habiendo trabajado el ejercicio de arriba, aquí ya podemos determinar rápidamente el área de esta figura. Te dije que el área que cosa es toda esta parte de aquí. ¿Y cómo se halla el área, Miss? El área se halla de esta forma. Área del cuadrado, lado por lado. ¿Ya sabemos cuánto vale lado? Sí, Miss, sabemos cuánto vale lado. Entonces, el área de ese cuadrado va a ser igual. ¿Quién es el lado? A menos 2. Y el otro lado, si es un cuadrado, también será A menos 2. Por A menos 2, Miss. Aquí hay que tener en cuenta la ley de signos. Entonces, seguimos trabajando rápidamente. Y yo voy a decir, Miss, ayúdame con las flechitas que con eso te entiendo mejor. Ahí está. Entonces, A se va a multiplicar por A y por menos 2. Y abajo, menos 2 se va a multiplicar por A y por menos 2 también. Entonces, rápidamente, presten atención chicos. Trabajamos rápidamente aquí. A por A, A al cuadrado. A por menos 2, menos 2A. Vamos a la parte de abajo. Menos 2 por A, menos 2A. Menos 2 por menos 2. Recuerden la ley de signos. Signos iguales se hace positivo. Menos 2 por menos 2, sale más 4. Ya multiplicamos, Miss, en las flechitas. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que observar si hay términos semejantes. Veamos. ¿Hay términos semejantes? Sí, Miss. Mira acá. Acá hay 2A y aquí también hay 2A. ¿Correcto? Entonces, trabajamos. A al cuadrado. Este es igualito. Aquí, menos y menos. Recuerden que signos iguales se suman en la ley de signos para adición y sustracción. Aquí se están sumando. Ojo, no se están multiplicando. Acá se están sumando porque son signos iguales. Entonces, el resultado lleva el mismo signo y se suman los términos semejantes. Menos 2 más menos 2, menos 4. Más el 4 que está aquí y aquí se acabó. El área de ese cuadrado, respuesta entonces, el área es igual al cuadrado menos 4A más 4. Este es el área que me indicaba. Todo esto de acá adentro vale al cuadrado menos 4A más 4. Ahí está. Ese es el resultado. Y como tú puedes ver, hemos trabajado la multiplicación de binomios. Muy bien, chicos. Vamos a ver el tercer ejercicio. A ver. Vamos a ver el tercer ejercicio. A ver, vamos a enfocar bien. ¿Alcanzan a ver el tercer ejercicio? Ahora sí. Ya. ¿Ahí ven? Sí, ¿no? Ya está. A ver. Ya está. Vamos a leer. Dice, María desea calcular el área de su casa que tiene forma rectangular. Ya no es cuadrado. Es de forma rectangular. ¿Correcto? Entonces, dice, donde su ancho es 3X y el largo es X más 5. Entonces, vamos a trabajar. Su terreno de María o su casa tiene forma rectangular. Vamos a trabajar acá. Voy a dibujarlo. Para que se den cuenta, vamos a trabajar así. Para que observen mejor gráficamente. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver. La casa de María tiene, más o menos, dice, forma rectangular. Ya está. Esa es la casa de María. ¿Qué me dice que tiene de ancho? Ancho es la parte más pequeña, ¿sí o no? De ancho, dice, tiene 3X. Ya está. Y de largo, dice, tiene X más 5. Allí está. Recuerda que el área es toda la parte de adentro. Todo esto, todo esto es el área. El perímetro es distinto, recuerda. El perímetro solamente es el borde. Y nosotros vamos a hallar área, no perímetro. El área, entonces, en un rectángulo, es largo por ancho. ¿Correcto, chicos? Largo por ancho o también le dicen base por altura. ¿Quién sería la base? Esta. ¿Quién sería la altura? Esta. Pero nosotros vamos a trabajar largo por ancho, que es lo mismo. Ay, ya, mis, qué fácil, entonces, el área de ese rectángulo, de esa casa de María sería largo. ¿Quién es el largo? X más 5, mis. ¿Y quién es el ancho? 3X. O le podemos poner, recuerda que también podemos hacer esto. Ancho por largo. ¿Va a cambiar en algo? No, mis, no cambia en nada. ¿Por qué? Porque en una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué significa eso, mis? Que tú digas 5 por 8, 40 y 8 por 5, 40. Entonces, vamos a trabajar. Ancho por largo. ¿Para qué? Mis, ya sé lo que vas a hacer. Oye, has hecho aparecer aquí un monomio por un polinomio. El caso que nos habías explicado en la multiplicación. Así es, pequeños pokémones. Miren acá. ¿Este con quién se va a multiplicar? Primero con X y luego con 5. Ah, qué fácil, mis, chévere, mira. Entonces, trabajamos aquí y decimos, 3X por X, ojo, aquí es como si hubiera 1. 3 por 1, 3. X por X, X al cuadrado, mis. Más, ¿por qué más? Porque ambos son positivos. 3X por 5, 15X. Y se acabó. Allí está. Esta es la medida que tiene la casa o el área de la casa de María. ¿Cuánto es, mis? 3, 3X al cuadrado, más 15X. Ah, ya, mis, qué facilito. Fácil, pues, chicos. X por X, X al cuadrado. 3 por 5, 15. El X le acompaña. Ya está. Y se acabó. ¿Me entendieron, chicos? ¿Se entiende el ejercicio? Muy bien. Muy bien. Se van a volver expertos ustedes, trabajando álgebra y aritmética, otra álgebra y geometría juntos. Ahora, vamos a trabajar el otro ejercicio, ya que está abajito. Miren acá. ¿Y qué dice? Ahora, ese ejercicio ya no tiene texto. Simplemente indica calcular el área de la siguiente figura. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer reforzar lo que hemos hecho arriba. El ejercicio que hemos hecho arriba. Me establejiste que el área, recuerda que el área es todo esto. Tú dijiste que el área de ese rectángulo es igual a largo por ancho o ancho por largo. O base por altura, que es lo mismo. Entonces, rápidamente vamos. Nos vamos a trabajar el área de esa figura y vamos a decir, X más 2 es la base o es el ancho por la altura, que es X más 1. ¡Mis, mis, ya sé qué salió ahí! ¿Qué salió, chicos? ¿Multiplicación de qué? ¿Alguien por ahí? Multiplicación de binomios, profesora. Muy bien. Multiplicación de binomios. Ahora desconectamos el audio y me prestan atención. Ya está. Entonces, mis, trabajamos este por este y este por este. El primer término por los dos. Y aquí el segundo término por los dos. Entonces, mis, rapidito trabajamos como nosotros somos de otro planeta. Somos unos saiyajines expertos. X por X. X al cuadrado, mis. X por 1. X, mis. Abajo, 2 por X. 2X, mis. 2 por 1. 2. ¿Qué hacemos después de haber multiplicado binomios? Miramos si hay términos semejantes. Y observa aquí. Aquí hay términos semejantes. Entonces, continuamos y decimos que el área de ese rectángulo es igual a X al cuadrado. Aquí son positivos. Se están sumando X más 2X más 3X. Y este 2 que estaba por aquí, viene acá. Listo, mis. Allí está el área de ese rectángulo. Allí terminé. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió? Sí, mis. Muy bien. Sí. Entonces, eso van a tener que repasarlo muy, muy bien. ¿Ya, chicos? Muy, muy bien. A ver. Aquí tenemos un ejercicio. Nos quedan 4 minutos. Podemos todavía trabajar. La mía nos dijo, nos podemos pasar 10 minutitos. Los 10 de la tolerancia son 10 que podemos compensar. O sea, en realidad tenemos 14 minutos todavía. ¿Leen el problema? A ver, ¿hay algún alumno que me lee el problema? Mi, yo, mi, yo. A ver. García. A ver, García. Lee el problema, García. ¿Qué dice? José quiere calcular el área de su cuarto que tiene la forma de un rectángulo. De ancho mide X más 9 metros. Y de largo mide X menos 3 metros. Listo. ¿Ya lo pueden resolver ustedes, pequeños pokémones? Sí, mis. Listo. Vamos trabajando entonces. Vamos trabajando entonces ese ejercicio y me dan la respuesta por el chat. ¿Ya? Mis. Dime, mi amor, dime. Mis, a mí se me quedó congelada y entonces no veo lo que está haciendo. A ver, descongélalo, hija. No, mentira. Espera un momento, mi amor. Ahorita se regulariza la red seguramente. Pero es tuya nada más, hija, porque nosotros estamos bien acá. ¿Ya? Los chicos también están viendo tranquilos. Hay que tener un poquito de paciencia cuando se congela, ¿ya? Luego se regulariza. Hay que esperar un poquito. Y a ver, todos trabajando, chicos. Si me han entendido la explicación de los problemas anteriores, vamos trabajando lo que corresponde ahí. Nos piden el área de un rectángulo. Entonces, como ya hemos trabajado rectángulo, ya saben que es base por altura o largo por ancho. Ya nos están dando la medida del ancho y del largo. Así es que lo que se va a formar ahí es una multiplicación de binomios. Entonces, a ver, vamos trabajando. ¿Quién me va a sacar el resultado? Vamos, chicos. Vamos trabajando, vamos trabajando. Tienen que practicar y tienen que equivocarse aquí en clase, chicos. Para yo hacerles la corrección, se den cuenta dónde han fallado. Y puedan hacer bien su tarea, ¿ya? En la tarea solamente van a haber dos ejercicios. ¿Ya, chicos? Solo dos problemitas. Pero tienen que resolverlo bien. Tengan la confianza de decirme, si alguno no entendió, dígame, Miss, yo no entendí. No se preocupen. Aún todavía no es evaluación. Ya estamos practicando nada más. Si hay alguien que no entendió, dígame, chicos, para no esperar en el chat. Me dice, Miss, yo no entendí muy bien. Y lo resolvemos juntos. Ya, a ver, Guzmán, me dice que no tiene micro. Bueno, ya, mi amor, pero ¿me entendiste? Escríbeme nomás. ¿Me entendiste el problema? Sí, muy bien, entonces, Joaquín. Vamos resolviendo, entonces, Joaquín. Ya, ¿me puedes dar tu respuesta por el chat, hijo? Recuerden, chicos, no importa si se equivocan. La idea de aprender es eso. Me equivoco y luego corrijo. ¿Ya? Profesora, profesora. Dímeme corrijo. Ya, ya lo voy a mandar a su chat, ya. Ya, a ver, mándalo. Yo voy a ir leyendo. Y a ver, Sofía, dice, yo no entendí bien, Miss, no tengo audio. Ya, ya, Sofía, ahorita voy a explicar para que te des cuenta, mi amor, ¿ya? Un poquito de paciencia, que resuelvan tus compañeros. Vamos, chicos, resolviendo. Ya, a ver, Rojas Lizarbe, perfecto. Pero date cuenta que allá al final hay términos semejantes, mi amor. Hasta ahí estás muy bien. A ver, Diego Núñez me dice que no entendió la clase. A ver, vamos a ver. ¿Toda la clase no entendiste, hijo? Peña Risco también me dice que no entendió. A ver, no voy a apretar, muy bien, no voy a, pero hay que terminar los términos semejantes, hijo. A ver, Núñez, ¿no me entendió toda la clase? Sí, esta es una clase que hemos trabajado también el trimestre anterior ya. Tenemos que estar atentos, chicos, ¿ah? No puede ser que no entiendan. Esto estamos trabajando un tema a profundidad, lo que ya hemos trabajado anteriormente, en el trimestre anterior. A ver, vamos a ver entonces, vamos a resolver el ejercicio. Profesora, profesora. Dime, Adrián. Profesora, García, García, profesora. Yo le voy a mandar mi respuesta, pero el problema es que no puedo poner el... No te preocupes, si no puedes poner el cuadrado, pon el 2 ahí al costado, no más, hijo. Ya, profesora. No, ya, Atoche. A ver, Atoche, estaba yendo bien. Me parece que te has equivocado en la ley de signos al sumar o restar ya al final, hija. Ya, ahora sí, Rojas Lizarbe. Ahora sí, muy bien. Pero el signo, mi amor, el signo, el signo de ese 6. Recuerda que el mayor ahí es 9X. Mi, ya lo envié. Ya, muy bien. A ver, Novoa. Muy bien, Novoa. Pero al final, Novoa, no es 13. Hay que corregir eso. Perfecto. Muy bien, Anthony. Muy bien, Anthony. Está bien la respuesta. Gracias, Miss. Ya, muy bien. Selena. Miss, yo la mandé. Selena, Selena, ahí el término semejante, ahí el... Hay que trabajar bien eso, Selena. Hay un pequeño error ahí. A ver, vamos a resolverlo y el último lo hacen ustedes, chicos, ¿ya? Hay un último problemita. A ver, Riojas, mi amor, la respuesta como que te estás equivocando. Dice, mi cámara está muy lejos. Peña, arrisco. A ver, vamos a ver, vamos a acercarnos. Ahora sí, ¿ves, Peña? ¿Ves el mío? ¿Está bien? A ver, estoy verificando, mi amor. Estoy verificando. A ver. Zúñiga, Chalco, equivocado. Boa, todavía sigue equivocado. Ahora se van a dar cuenta cuál ha sido su error, chicos. Oye, ahí no estamos sumando bien, mi amor, los términos semejantes. Vamos a utilizar, ahora sí está bien, hijo. De la Cruz, también está... S9X, no es 9X, mi amor. Barrera, muy bien. Pepe, Riojas, está con error todavía. Aponte, todavía está con error. A ver, por acá, Calvay. Ya muy bien, Quispe. Galindo Acosta, no. Estamos equivocados. A ver. Pamay, hay un error ahí, mi amor. No sé qué pasó, están multiplicando mal. A ver, préstenme atención, chicos, para que ustedes hagan el último ejercicio, ¿ya? Ven acá. ¿Qué me dice? José quiere calcular el área de su cuarto que tiene forma de rectángulo. Forma rectangular. Entonces, rápidamente vamos a decir, esta es la forma que tiene el cuarto de José. Ya está. ¿Y qué datos más me dan? Recuerden que el área es todo esto. ¿Hasta ahí entendido, chicos? Me entiende. Ya. El ancho dice X más 9. Y el largo dice X menos 3. Ya. Entonces, vamos a trabajar. Vamos a trabajar acá. A ver, vamos a hacer una pequeña corrección acá, ¿ya? Aquí el ancho va a ser X menos 3. Y el largo va a ser X más 9. Vamos a cambiar acá, chicos, ¿ya? X menos 3. Y X más 9. Ya está. Porque por lógica vamos a decir, ¿qué pasa si X es 12? 12 menos 3 es 9. Si es 12, 12 más 9 sería el lado más grande, ¿no es cierto? Ahí ha habido una pequeña observación. Ya. Pero eso no cambia la forma de resolver. El área de este rectángulo es igual a qué? A largo por ancho. Simplemente nosotros, Núñez, préstame mucha atención. El resto igual. Présteme mucha atención, aquel que no entendió. Yo quiero hallar el área. El área es largo por ancho. ¿Quién es el largo? X más 9 mis. ¿Quién es el ancho? X menos 3 mis. ¿Qué apareció acá? Multiplicación de binomios mis. Ya está. Eso te expliqué. ¿Qué se va a multiplicar? X con X y X con menos 3. Y abajo se va a multiplicar mis. 9 con X y 9 con menos 3. Entonces rápidamente, Pampa Malco, présteme atención. Estamos haciendo multiplicación. ¿Ya? X por X. X al cuadrado. ¿Por qué mis? Porque hemos dicho X por X. ¿Qué decía acá? Bases iguales. ¿Qué pasaba? Los exponentes que eran 1 a 1 se sumaban. Sale X al cuadrado. Nunca te olvides. X por X, X al cuadrado. Aquí está. X por X, X al cuadrado. X por menos 3, menos 3X mis. Ahora vamos a la parte de abajo. En la parte de abajo trabajo. 9 por X, 9X mis. ¿Correcto chicos? ¿Hasta ahí entendido? X por menos 3, menos 3X mis. Aquí está. O perdón, acá estamos mal, acá estamos mal, acá nos estamos distrayendo. 9 por 3, sale 27. Pero como es positivo y negativo, sale negativo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí está entendido? ¿Hasta ahí entendido chicos? Sí. Listo. Ahora, observamos esta multiplicación y vemos términos semejantes. Entonces, los términos semejantes son menos 3 y más 9X. Ambos tienen X, recuerda. Entonces, tenemos acá. El área de este rectángulo va a ser igual a X al cuadrado, que es el que baja. Aquí, miren. Signos distintos, ¿qué se hacen? Se restan mis. 9 menos 3, 6X. 9X menos 3X, 6X. Pero, ¿de quién lleva el signo? De él mayor. Y menos 27 baja. Listo. Aquí está. Aquellos alumnos que han sacado esta respuesta, felicitaciones. Aquellos que no, ya me deben haber entendido. Ahora sí, entonces, nos queda prácticamente un minuto, chicos, para terminar la clase, porque de acuerdo al reglamento no nos podemos pasar. Entonces, observen aquí. El último problema ya para terminar la clase, ¿ya? El último problema ya para terminar la clase. ¿Qué es el problema? Dice, Carlitos desea calcular el área de su chacra, que es de forma rectangular, cuyo ancho mide a menos 5 y de largo a menos 7. Acá le vamos a poner más 7, chicos, ¿ya? Ya está. Entonces, aquí está rápidamente. La chacrita de Carlitos. El largo vale A más 7. Y el ancho A menos 5. El área es todo esto, mis. Entonces, yo digo, área de la chacrita de Carlitos se va a multiplicar largo por ancho. Y rápidamente trabajamos ese largo por ancho de esta manera. Es el mismo procedimiento en área. A por A, A al cuadrado, mis. A por menos 5, menos 5A. 7 por A, más 7A, mis. 7 por menos 5, menos 35. Mis, hay términos semejantes. Los términos semejantes serían 5A y 7A. Signos diferentes, ¿qué se hacen? Se restan, mis. 7 menos 5, 2A. ¿Pero de quién lleva el signo? Del mayor. Menos 35. Ahí está. Entonces, voy a decir yo rápidamente. Respuesta. La chacrita de Carlitos, ¿cuánto de área tiene? A al cuadrado más 2A menos 35 metros. Eso es lo que me pedían. Eso es lo que resolví. Entonces, pequeño Pokémon, tu tarea, dos problemas te voy a dejar. Esos dos problemas los vas a resolver trabajando bien. Si es que no has entendido, aún con la explicación nuevamente, vamos a hacer lo siguiente. El video se va a subir al Zoom. Vamos a trabajar el video en la plataforma cúbico. Lo vas a poder volver a ver para que entiendas mejor y además resuelvas tu tarea. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ya debemos desconectarnos porque también seguramente tienen clase. No, Luis, no tengo una pregunta. Profesora. Tengo que volver a ver el video, chicos, ¿ya? Profesora. Profesora. Dime, Anthony. Profesora, antes que todo, ¿le podrás tomar una captura en la pantalla? Porque yo a veces tengo que retroceder el video para poder copiar y a veces me salta una pregunta. Ya, a ver, escúcheme bien. La idea justamente de no mandar las capturas de pantalla que hubo es también para que ustedes vean el video, chicos. Porque si yo les mando la captura de la pantalla, solamente van a ver eso y no van a ver el video. Y la idea es que ustedes vean el video completo, ¿ya? Muy bien, chicos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Solamente le di autorización a dos o tres alumnos para que manden su tarea. Hay algunos. La segunda tarea se vence el día de hoy hasta las 11 y 59. Más o menos, ¿cuánto vas a dejar la tarea? Hoy día subo el video y voy a tratar de subir hoy día. Mañana ya tienen la tarea, chicos, ¿ya? Ya. Ya, chicos. Cuídense, cuídense. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No me... No me... No me...